saludos a todos este vamos a hablar hoy sobre el cáncer de piel una de las causas la causa número uno del cáncer en el mundo es el cáncer de piel uno que se llama carcinoma vasocelular este existe afecta a la población a partir de los 20 30 años puede presentarse y conforme van aumentando las décadas es más común irlo presentando y la causa número uno es la exposición a la radiación solar no existen otras otras causas por las que también se podría tener cáncer de piel por ejemplo aquellos pacientes que son que trabajan en minas y que están expuestos al arsénico ya sea por aguas contaminadas o aquel que ha tenido una lesión anterior como una quemadura en la pierna de 30 años o 40 años y sobre esta cicatriz también puede llegar a aparecer otro cáncer de piel yo creo que lo principal aquí sería el diagnóstico temprano siempre va a ser si llegamos a quitar el cáncer en una etapa temprana se resuelve se quita la lesión y se acabó el problema existen varios tipos de cáncer de piel o el número uno es el carcinoma vasocelular hay otro que se llama carcinoma epidermoide que es de otras capas de la piel y el tercero es el melanoma que en este caso es el más peligroso de los tres porque éste sí puede poner como en peligro la vida no el carcinoma vasocelular que es el más común va a afectar normalmente en la cara lo que es la frente la nariz como si fuese un triángulo hacia los labios así acá ahí es la es este donde más se va a presentar normalmente aparece una lesión que puede mucha gente la refiere como si fuera un barro y sobre éste aparece una costra se cae la costra y uno piensa que ya se va a curar pero se vuelve a formar es una lesión que nunca termina de curarse y con el tiempo se puede ir haciendo cada vez más grande puede ser color piel puede ser rojo o incluso pueden ser lesiones color café café oscuro el carcinoma epidermoide normalmente también afecta en las áreas que están expuestas al sol pero éste le gusta ya más otra topografía y hacia las orejas el dorso de las manos puede presentarse en piernas sólo que este cáncer también es de crecimiento indolente muy lento pero es muy como con muchas escamas sobre la superficie ahora el melanoma que en este caso sería el que nos podría preocupar quizá un poco más a nosotros en los mexicanos suele afectarnos en las palmas y en las plantas o debajo de las uñas por eso es tan importante siempre tener detectados los lunares que llegamos a tener en la vida no de qué color son que no cambie la forma el tamaño que sean simétricos que tenga una misma elevación la lesión cuando son lesiones de más de 6 milímetros siempre es una lesión que debemos estar vigilando continuamente si está en palmas y en plantas pues ya ahora afortunadamente existen unos equipos que se llaman dermatoscopios con el que puedes observar a profundidad y con esto descartar o detectar tempranamente algún problema y quitarlo también a tiempo el carcinoma es el número uno a nivel mundial pero aquí en méxico no contamos con todas las estadísticas porque normalmente lo detectas lo quitas y no lo no no está estadificado no porque quizá sea muy fácil de retirar y esto pero se han hecho estudios y por ejemplo en el hospital general de méxico el cáncer que más operan es el carcinoma vaso celular hasta en un 70 por ciento no afortunadamente el melanoma no es el más frecuente pero es el que puede poner en riesgo tu vida la prevención finalmente es el sol el que está predisponiendo a que haya un mayor número de cáncer de piel no aquí en méxico pues toda la gente que trabaja al aire libre no sé los periodistas los albañiles los campesinos todos los que tienen que andar mucho tiempo pues hay que usar de forma correcta el protector solar a las 8 a las 12 y a las 3 de la tarde la detección oportuna siempre hay que buscar qué lunares tenemos cuántos lunares tenemos normalmente los mexicanos tenemos entre 14 y 17 lunares y está bien pero hay que tenerlos como identificados no que esto siempre siempre sean del mismo color del mismo tamaño que no den comezón que no sangren y si llegan a detectar algún cambio aunque sea mínimo hay que vigilar los no y bueno hay otras lesiones que parecen lunares y que no lo son pero bueno acudiendo con el dermatólogo es fácil este hacer un diagnóstico y tener tener las medidas de precaución o